En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Catalina Hernández, una artista emergente, colombiana, que tiene un talento y una sensibilidad muy chévere, que quiero que conozcamos todos, que conozcamos su historia, su inspiración, y ¿desde cuándo viene su amor por la música? Hola Catalina, bienvenida en Tacones. Hola Fior, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, y muy contenta de tenerte en este espacio, siempre nos gusta tener nuevos talentos, artistas emergentes que quieran compartir su arte, su amor por la música, porque eso es lo que tratamos de hacer, de multiplicar la cultura y la música latinoamericana. Cuéntanos, ¿quién es Catalina Hernández? ¿De dónde nace? ¿Cómo es su relación con la música? ¿Y cómo fueron esos inicios? Bueno, yo nací en la ciudad de Cali, Colombia, es una ciudad súper musical, porque es muy conocida por la salsa, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero pues no solamente es la salsa, sino que aquí se escucha de todo, hay escena para todo, hay escena de rock, escena de salsa, merengue, bueno, muchas escenas musicales. Es cierto, el maestro Juan Luis Guerra dice eso, que Colombia es un país muy ecléctico en la música, lo ves tú también así, ¿verdad? Tú como una niña de una ciudad tan musical como Cali. Sí, claro, en Colombia hay mucha variedad musical y mucho folclor, mucha cultura. Total, entonces tú naces en Cali, ¿desde niña era de la que te llevaron al colegio a cantar, a la iglesia, o cómo fueron esos inicios? No, para nada, o sea, mis papás siempre eran muy melómanos y todo, pero yo crecí escuchando mucha música, pero nunca, como que apenas cuando tuve 14 años, fue que yo mostré mis dotes musicales, porque me presenté a un casting de música en mi colegio, pero mis papás no sabían que yo cantaba. Es decir, tú no cantabas ni en el baño, ni en las fiestas. Cuando uno canta, a mí me ponían a cantar desde chiquita, lo que pasa es que yo no cantaba nada. No, o sea, yo cantaba en el baño, cantaba cuando ponían canciones, yo las repetía, pero así como en público como tal, apenas cuando tenía, tuve como 14 años. Y ahí entonces ya tuve cuenta y tu familia, tu papás sobre todo se dieron cuenta de que había un tesorito ahí, un talento que se podía desarrollar, ¿así fue? Sí, así fue, pues, o sea, todos en el colegio me decían como gallo tapado, porque no sabían que yo cantaba, mis papás también se quedaron en shock, como que como así, desde cuando canta. Pero pues, o sea, a mí siempre me había gustado la música escuchar y ellos también escuchaban mucha música. Ya, entonces después, en los 14 años, que comienza ese acercamiento con la música, sigues, digamos, presentándote, tengo entendido que fuiste a un reality show, que también te dio cierta popularidad. Bueno, sí, participé, fue en un, como un concurso, que es muy conocido aquí en Cali, y, o sea, es como una escuela musical y al mismo tiempo es un concurso. Y, pues, o sea, sí, ahí aparecí en la prensa, en muchos, pues, en muchos lugares. Y, pues, también como que después en Bogotá, cuando me fui a ir a Bogotá, participé en Salitrencanta, que también, pues, había, pues, presentadores famosos como Marcelo Cezán. Y, pues, había muchos, muchos concursantes. Y, pues, yo quedé como entre las 10 finalistas. Y después también participé en la Escuela Vocal de Colombia, en la Batalla Vocal. Y ahí estaba, pues, de jurado estaba Inés Gaviria. Bueno, estuve muchos, como muchos concursos donde estaba, pues, personas conocidas del medio. Pero ahora ya, de grande, como estás, que ya eres una mujercita y no una niña, decides ya coger esto en serio. Y acabas de lanzar tu primer sencillo. ¿Así es la historia? Y ahora acabo de lanzar, bueno, ya habían lanzado unos sencillos, pero, bueno, se fue hace algunos años. Y entonces este se llama, este se llama No te vayas, que es una canción de balada rock. Y, bueno, yo compuse la letra y la, pues, la armonía musical, la música. Y, pues, tuve la colaboración de músicos de herencia de Timbiquí, como Nehu y Rosero y Carlos Galvez. Ellos me ayudaron en los arreglos y en la producción. Y, pues, o sea, también hubo muchos, pues, otros músicos súper, súper talentosos que hicieron parte de esta grabación. En este programa queremos mucho a herencia de Timbiquí. Esos son nuestros negros favoritos, ¿eh? Así que, ¿viste cómo era de acompañarte de esos músicos maravillosos del Pacífico, de tu Pacífico, ¿no? Porque tú eres una niña de Cali, de esa herencia pacífica tan rica, tan colorida y musical. Creo que vas como es. Después de este sencillo que estás lanzando, la idea es lanzar una producción completa, ¿verdad? Sí, pues, la idea es hacer algo completo. En ese momento estoy escribiendo muchas canciones, pues, para ya grabarlas. También van como por esa línea de balada rock, que, pues, me gusta mucho. Y, pues, son muy románticas también. Entonces, pues, los invito a que escuchen estas canciones cuando salgan también. ¿Cómo la gente puede seguirte en las redes sociales y seguir tu música? Sobre todo este sencillo que acabas de lanzar ya de manera profesional, que tiene video y todo. Bueno, pueden buscar el video, que también quedó súper chévere. O sea, tiene unos paisajes muy bonitos. Quedó muy bien, muy hermoso el video. Lo pueden buscar en YouTube, como No Te Vayas, Catalina Hernández. Y, pues, me pueden buscar en las redes, en Instagram, como Cata Hernández 1. En fin, como Catalina Hernández Music. Y la canción está en todas las plataformas digitales, como Spotify, Deezer, Apple Music. No sé si allá hay Pandora y Tidal. Bueno, también están en esas plataformas. Está, mejor dicho, en todas las plataformas musicales. Catalina Hernández y No Te Vayas. Así se llama la canción. Así se llama. No te vayas. Tú la compusiste, ¿verdad? Me dijiste. Pusiste la letra de la canción. La letra y la melodía de la canción. Pues, Cata, yo te deseo muchos éxitos. Eres nuestra artista emergente o nuevo talento de la semana. Creo que vas por buen camino. Te estás ayudando con esos grandes músicos de bandas reconocidas como Herencia de Timbiki. Y que si están ahí es porque apuestan a tu talento. Porque creo que cuando los músicos tienen tanta experiencia, no se arriesgan con cosas en las que no crean. Así que yo creo que vas muy bien. Te deseo mucho éxito. Invito a todos nuestros televidentes y oyentes a que te busquen en las redes sociales como Catalina Hernández y esta nueva canción de No Te Vayas. Que yo sé que les va a gustar. Y el video, además, está muy, muy bonito. Me gustó mucho. Muchas gracias, Fiori. Me alegra mucho que me estén escuchando desde República Dominicana. Y los invito, pues, a que me sigan, a que escuchen la canción. Y, bueno, muchas gracias por todo. Claro que sí. Catalina Hernández conmigo, la artista emergente de este nuevo talento de la música colombiana. Un país tan musical, tan colorido, que salen los talentos, mejor dicho, debajo de la piedra. Eso sale como la... Es una cosa impresionante el talento emergente que hay en Colombia. Y ahí tenemos una representante, Catalina Hernández. Nuestra caleña linda, hoy la artista emergente en tacones. Mi niña, Dios te guarde. Muchos éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Tu risa siempre ilumina mi existir. Tu risa siempre ilumina mi existir. Tu risa siempre ilumina mi existir.